La inspiración del mismo mariachi, de su servidor, y pues arreglada por todos los elementos, ahí nos hicimos bola. Un día nos preguntamos, si Sinaloa tiene el Sinaloense, si Jalisco tiene el Jaliciense, ¿por qué nosotros no vamos a tener el Sonorense? Y ahí les va, esto se llama el Sonorense, y dice más o menos así. Sinaloaense Yo nací en Aguacoboy, de sus paisales de alfeste, en el mundo de Yopalma, de una torre, ya me enamoré. Recuerdo cuantaleca, ya que ya también me conocí, a la que a mis amores hizo que fueran hasta la sangre. Ciudad Obregón, lo recordaré, es una cuna, yo he descansado, y dice calme, sirva pa' calor, Vamos a brindar, que el límite sonora y el ritmo cielo lo ha de negar. Y que se oiga un grito de todos los elementos, eso no lo ha de negar. Si escuchas a su ciudad y no son de gris, se va a alegrinar también. Tiene la temporada, tanto peñas, no me pude al azar. Tocando mi guitarra, tirando el cielo, tirando al mar. Se pierde con la gris, que el límite hizo robar. Me dañé, te acabo, el caño, pasame, pa' que después saltar. Tocando esta frontera, por un día lo volviendo crucé. Más no pude aguantarme, ya está hermoso y yo me regrese. Tocando recuerdo a la voz, sus cordales y su mujer. Sus hermosos chapetes y su boquita que ya besé. Más no pude aguantarme, ya está hermoso y yo me regrese.